Por lo general, cuando usted está comprando una casa, si usted quiere comprar una casa buena, bonita y barata, tiene que sacrificar algo. La mayoría de las personas, una de las cosas que sacrifica es los años de una casa. Y una casa con varios años ya tiene varios equipos que puede que tengan los mismos años de esa casa. Por supuesto, si usted quiere ahorrar dinero, pues es mejor comprar una casa que ya tenga esos varios años. Es lo mismo que cuando usted compra un carro. La mayoría de los carros pierden del 15 al 20 por ciento cada año desde que usted lo compra. Y cuando ya tienen 5 años, viene pendiente usted como el 60 por ciento de lo que usted compró ese carro. Pero esa es la ventaja de comprar una casa o un carro usado porque te ahorras dinero. Pero por otro lado, al comprar una casa vieja, tienes el riesgo de comprar equipos que valen mucho dinero y que son un poco viejos. Nada que sea un big deal, pero viendo este video, usted se va a refrescar de cómo arreglar con menos dinero ese tipo de problemas. Y es que el aire acondicionado de una casa central tiene una vida útil de 15 a 20 años. Y sí, digo de un aire acondicionado central porque, por ejemplo, aquí en Las Vegas, la mayoría de las casas usan aire acondicionado central por el calor que hay en Las Vegas. Y a la misma vez tienen un heater para cuando hace frío, pues pueda calentar la casa. Yo, que tengo varias casas, tengo algunas de las casas que tienen el aire acondicionado arriba del techo, es decir, el coil y muchas de estas cosas que yo estoy hablando. Y hay otros que, como en la casa donde yo vivo, que tenía el coil y el plenium en el ático de la casa. Cosa que es un poco difícil para muchas personas llegar. Yo tuve que hacer una escalera de mejor acceso para poder llegar a esta parte de los aire acondicionados. Y la verdad que mi casa es un poco más cómoda que alguna de las otras casas que yo tengo para acceder a ese aire acondicionado. Bueno, te cuento que desde que yo compré esta casa siempre sentía como una coriza y una alergia constante. De hecho, mis niñas pequeñas, uno que otro mes, estaban con catarro y alergia. Llamé a tomar estimados a varias compañías de aire acondicionado que te limpian los ductos del aire acondicionado. Y como yo estoy en negocio de Real Estate, ya ya un poco que sabía que quizás los ductos no eran el problema que me estaban dando estas alergias. Pese a que por los mismos ductos era donde salían todas esas bacterias, virus, moho, etc. Déjame les explico cómo funciona esto. Y yo, para decirles, no soy para nada técnico de aire acondicionado. Soy ingeniero, pero no soy ingeniero de aire acondicionado. Pero en pocas palabras voy a ver si les puedo hacer entender. Esta mayoría de aires acondicionados centrales tiene un filtro donde se succiona el aire que se recircula en la casa. Ese aire pasa por ese filtro y ese filtro entra a un ducto donde va a haber unos coils. Ese coil son tuberías de cobre donde pasa el gas y se enfría el aire. Después de ahí pasa a lo que se llama el plenum. Que el plenum es como un cajón donde se distribuyen todos los conductos que van a ir a su cuarto, al baño, a la sala, etc. Ese plenum en muchas ocasiones son hechos de lana de vidrio para que no pese mucho y que, bueno, la verdad que yo no entiendo por qué lo hacen de lana de vidrio. También los he visto metálicos y bueno, yo hice un video completo de cómo yo tuve que cambiar ese plenum de mi casa. Así que se lo dejo por acá porque estaba lleno de lana de vidrio, lleno de moho. La verdad que yo no sé cómo eso no llegó a peor. Este video es de otra de las recomendaciones que me dio el técnico de aire acondicionado que fue de instalar unas luces ultravioleta. La cosa es que todas esas bacterias se quedan ahí por mucho tiempo, cosa que cada vez que vuelve a basar el aire estamos respirando y si hay alguien enfermo en la casa pasa esa enfermedad por el medio de los conductos a todas las demás personas. Y es ahí donde la luz ultravioleta entra a dar su función. Bueno, y esa luz ultravioleta hace que las bacterias que normalmente se almacenan en ese coil, en esas tuberías y en ese plenum ya no tengan ese hábitat de humedad ya que eso elimina humedad, bacterias, etc. Esto es tan sencillo como poner un bombillo en la sala de tu casa. Claro que si usted no es muy diestro en cambiar bombillo, en dar un piquete a una caja, entonces mejor contratar un técnico en aire acondicionado. Yo les voy a enseñar en este video cómo fue que yo lo instalé, cuánto es que le costó y cómo usted mismo lo puede hacer si necesita un técnico de aire acondicionado. Pero si necesita un técnico de aire acondicionado y usted vive aquí en Las Vegas, te voy a dejar el número del que me ayudó a mí por si te hace falta. Lo único que te pido a cambio es que le des un like y que te suscribas si quieres ver videos como este que te pueden estar ahorrando miles de dólares y te pueden ahorrar salud. En este caso, eso fue lo que yo prioricé, ahorrarme salud. Así que ya me dio like, que es gratis y esta información también es gratis. Gracias por el like. Ah, y los que se quedan hasta el final, pues todos los comentarios y las preguntas que usted tenga los voy a responder en esta sección al final de este video. Así que déjelo aquí en la sección del comentario. Y entonces lo que vamos a poner ahorita son unas lámparas ultravioletas. Por supuesto, él tiene dos aquí máquinas de aire acondicionado y vamos a poner unas lámparas en cada una. Estas lámparas son muy confiables, eliminan muchísimas de las bacterias que están en el aire y la conexión de las mismas es muy, pero muy sencillo. Las lámparas realmente usted las pone donde usted desee, mientras que sea en el pleno. Que vuelvo a repetir, recuerden que es por donde sale el flujo de aire, sea frío o sea caliente. Y lo que buscamos es matar todas las esporas o arterias, como se le quiera decir, que estén en ese ambiente. O al menos la mayoría, el 95%. Viene con todas las instrucciones, pero bueno, ya yo he puesto otras. Y entonces para mí es muy sencillo. Este tipo que Juan Carlos tiene, tienes que tener un outlet cerca del equipo de aire acondicionado. Y el cable es bastante largo, pero lo que ustedes pueden ver, tiene unos cuantos pies de cable. Y entonces es muy sencillo la conexión de la misma. En este caso lo vamos a poner justamente en el mismo centro de la máquina. Quiere decir, en el mismo centro del pleno. Buscamos el cuadrante de donde lo vamos a poner. Marcamos el centro, aquí afuera para darnos cuenta en el medio donde hay. Estos son los dispositivos donde van conectadas las lámparas que abrancar los los que tienen allí. Yo estoy marcando nada más afuera para buscar el centro. Realmente el hueco que se va a abrir no va a cerrarse solo el de la lámpara. Entonces tenemos el centro de las dos lámparas. Y básicamente lo que hacemos es abrir donde va la lámpara. Más nada. Bien, vamos al otro. Realmente no hacía falta abrir el hueco de aire acondicionado. Y ya está listo. ¿Te vieron? Es algo muy sencillo. Ahora se les pone este índice de aluminio y hemos terminado. ¿Vieron cómo encajan? No tienen posibilidad de caerse. ¿Ok? Recuerden que la luz ultravioleta es dañina porque tiene un objetivo que es eliminar bacterias. Por tanto, no se exponga a ellas. Esto es solo para que ustedes vean cómo funciona. ¿Ven cómo hay bacterias y cosas? Hay polvos y cosas que se meten por ahí. Bueno, entonces seguimos. Alguien puede decir que por qué no le pongo tornillos. Recuerden que estamos trabajando con fibra de vidrio. Por tanto, el tornillo no hace nada. Si como bien dijo Juan Carlos un día al principio, los ductos fueran metálicos, entonces sí. Pero estos no son ductos metálicos. Incluso le vamos a hacer algo para evitar la posible pérdida, aunque sea de un flujo mínimo de aire. Vamos a, de forma muy organizada, porque realmente no hace falta mucho. Vamos a tirar un poquitico de puki. Y gana en hermeticidad, en pegamento, en calidad de un trabajo terminado. Puki como un pegamento, es una pintura especial a base de unos epóxicos que vienen siendo como un pegamento, pero a su vez un sellador. Cuando seca, se vuelve como si fuera un plástico. Y entonces gana en fortaleza, en hermeticidad. Y todos aquellos que conocen de esto, saben que donde caiga el puki y segue, hay una imposibilidad de nada. También es impermeable. Es para exteriores e interiores. En fin, es muy diverso. Ahí está puesta la lámpara de ultravioleta. Entonces, Juan Carlos lo tienes ahora. Un pleno nuevo y calidad de aire. Cabe, semi terminado. No sé si pueden ver aquí. Ultravioleta, está encendido. Así quedó. Bueno, ¿qué le pareció la instalación de estas luces de ultravioleta? No es tan difícil, ¿verdad? Bueno, ya usted sabe que usted lo puede usar usted mismo o puede llamar al técnico que le dejé. Acá también le dejé el link de las luces de ultravioleta que yo compré y que instalé en mi plenum. En el tiempo que yo la compré, fueron como 99 dólares y te daban dos bombillas de respuesta. Si usted tiene una casa de dos pisos, a lo mejor tiene que comprar dos porque debe tener dos plenum la casa. Bueno, y ahora viene la parte que me gusta a mí, que es la de responder los comentarios personalmente. Bueno, aquí tengo Pedro Espinoso. Dice, buenísima información. Esto es hablando del mejor programa de ayuda para comprar casa en el 2023, en mi opinión. Y esto es en todos los Estados Unidos. Pero bueno, aquí en Las Vegas, dice la opinión de Pedro. La realidad es que no hay muchas casas con el máximo que puede ayudar este programa. Entonces es muy limitado. En realidad no ayuda mucho. Bueno, aquí en Las Vegas hay muy pocas casas por debajo de 300 mil. Pero entre 300 a 350 mil, 360 mil, puede que encontrar una que otra. Ahora, no es la mejor casa que a todo el mundo le guste. Pero créeme que he visto muy buenas casas. No obstante, también tenemos otros programas que te pueden calificar para más, pero te da un poco menos. Si usted quiere, pues llamo, le voy a dejar el número y con una consulta completamente gratis. Le puedo enseñar todos los programas que hay en el mercado en este momento. Pero el que califique para este y quiera estar buscando algo barato, el mejor programa que pueda haber en este momento. Por ahora te doy un like, un corazón y bueno, aquí te contesto. Bueno, y de ese mismo video tengo a este user que dice Qué bueno que están saliendo estos programas que benefician a más gente para comprar casas. Gracias, gracias por el comentario. Y sí, de hecho voy a posiblemente hacer un video pronto que también están sacando más cosas. Así que les sugiero que nos llamen para ver si usted califica. La mayoría de las personas tienen alguno que otro problema a la hora de que nos llaman. Entonces mejor que estén preparados porque si viene algún programa mucho mejor que este, ya están listos y pueden tomar ventaja de eso. Por ahora te voy a dar un like, corazón y bueno. Gracias por comentar. Y aquí tengo otro comentario de Rolando Abel que dice Oye, menos mal que limpiaste eso. Lo mejor es ir cambiando los materiales que sean peligrosos para la salud. Eso es con respecto a este video que les dije que les recomendaba de cómo cambiar el plenium del aire acondicionado. Y bueno, todos los costos y todas las cosas que se los recomiendo. Si no lo fue Abel, pues verlo ahora que se está acabando este video. Por ahora te dejo un like, un corazón y bueno, gracias por comentar. Bueno, y por último quiero responder este comentario de Darnelli Mosquera. Aquí dice, muy buen programa. Hay que estar siempre bien informado. Gracias por compartir esta información. Bueno, gracias a ti por comentar. Y sí, sí les recomiendo que vean este programa del 1%, mejor programa de ayuda para primeros compradores. Si no han visto este video, pues se los recomiendo. Gracias por comentar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy real estate ingeniero aquí en Las Vegas. Pero hago estos videos para todas aquellas personas que quieran comprar o vender casas en los Estados Unidos. Así que si usted es una de las personas que quiere vender o comprar en otro estado, que no sea Las Vegas, llámenos porque te vamos a referir con uno de nuestros realtors en ese estado. Por ahora, eso es todo. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.